Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner Bien, este vídeo va a ser un vídeo cortito porque va a ser un vídeo de salseo únicamente como el salseo parece que os gusta mucho más que los vídeos tutoriales que suelo hacer porque ahí están las estadísticas y ahí están las visitas parece que cuando me enfado por alguna cosa o doy mi opinión sincera sobre alguna cosa parece que tiene mucho más repercusión que un tutorial de cómo conectar dos sistemas AS400 por SNA o cómo crear máquinas virtuales bajo VM así que, en fin, aquí van Este mensaje va expresamente dedicado a un comentarista llamado Waller que, bueno, al principio me ha dejado con el culo torcido porque no me esperaba una respuesta así todo es esa consecuencia de un usuario que quería ponerse en contacto conmigo en privado el caso es que, bueno, yo tengo un canal en el cual, si tenéis alguna duda, pues los comentarios están para eso es decir, me los ponéis en los comentarios, sabéis que respondo todos los comentarios a esos que me dicen buen vídeo y tal pues bueno, ya el poner gracias es muy recurrente pero que siempre os doy las gracias por cuando me felicitáis por los vídeos en eso creo que sabéis que no hay ningún problema lo que pasa es que hay otros usuarios que lo que tienen son intereses distintos que tienen igual alguna duda adicional y bueno, la ponen en los comentarios y yo esas dudas que puedan ser resueltas de una forma rápida sabéis que siempre, siempre, siempre respondo en los comentarios pero cuando hay un grupo de personas que quiere pedir mis datos personales para que se pongan en contacto conmigo por correo electrónico de forma personal el 90% de las veces suele ser porque quieren que les solucione un problema laboral un problema que tienen en su empresa y ese problema, pues bueno, dado que o bien no consiguen la ayuda necesaria o bien la ayuda actual que tienen es muy cara o porque, bueno, entonces, pues bueno, algunos de ellos tienen el cuajo de que yo les trate de solucionar esos problemas gratuitamente muchos de ellos incluso me dicen que como si tienes un canal de Youtube y tienes tiempo de sobra para poner vídeos ¿por qué no vas a ayudarme de forma gratuita? digo, pero vamos a ver, o sea, aquí la gente, ¿qué pasa? ¿les das la mano y te cogen el brazo o cómo va esto? entonces claro, ¿qué es lo que pasa? que todos sabéis, en el vídeo de los mil suscriptores me presenté perfectamente sabéis cómo me llamo y los que realmente tienen interés en contactarme me contactan porque me buscan en Linkedin y en Linkedin me dejan un mensaje y obtienen también mi número de correo electrónico así que yo recibo un montón de correos electrónicos de mucha gente que igual ellos no lo ven así pero a mí me parece que están extralimitando mi confianza porque quieren que yo les arregle una serie de problemas en su empresa y quieren que encima se lo haga gratis una cosa es que yo tenga el canal de YouTube para hacer tutoriales y que vosotros veáis cómo se hacen las cosas y otra cosa muy distinta es que sea una persona que trabaja gratis para vosotros hasta ahora, toda la gente que se ha puesto en contacto conmigo no veáis la gente que se ha puesto en contacto conmigo quiere que se lo haga todo gratis y cuando les digo que yo cobro una tarifa enseguida o me insultan o me llaman aprovechado o me llaman subnormal o me llaman de todo entonces, a ver, yo no conozco a la persona que ha dejado ese comentario pero después de recibir muchos correos electrónicos de los cuales el 90% me ponen a parir cuando no les hago gratis lo que ellos quieren pues oye, yo tiendo a pensar, tiendo a generalizar tiendo a caer en la falacia de la generalización apresurada y llego a pensar que toda la gente se cree que yo trabajo para ellos gratuitamente porque tengo un canal porque gratuitamente pongo unos vídeos entonces, pues bueno, yo con todo el respeto del mundo y con toda la educación del mundo le digo que, por favor, mira si tienes que ponerte en contacto conmigo por la vía privada que sepas que cobro por mi trabajo y que, bueno, pues oye si aún así quieres seguir poniéndote en contacto pues no tengo ningún problema en darte mi contacto ahí no hay ningún problema pero ya, lo que clama al cielo y eso ya va por ti, Waller que me respondas que arrogancia, joder o sea, tú no tienes ni idea de la cantidad de correos que recibo de gente que es una jeta y quiere que yo le trabaje por el morro no tienes ni la menor idea entonces, que vengas diciendo que soy un arrogante hostia, o sea, hostia, eh hay que ser un hijo de puta, eh hay que ser un hijo de puta pero, no sé, y es que estoy flipando encima, contesté a Waller diciendo oye, que me has dejado con el culo torcido o sea, ¿cómo puede haber gente que me diga que soy un arrogante por pedir mínimamente que se pague por mi trabajo? o sea, ¿de verdad estamos llegando a este nivel? o sea, ¿de verdad la gente es tan imbécil? o tan subnormal porque, de verdad, hay que ser subnormal para decir que soy un arrogante por exigir una compensación por un trabajo a ver, que una cosa es que tú tengas una duda concreta y la dejes en los comentarios y si la duda es una cosa que lleva cinco minutos no me importa daros la solución o indicaros una web donde está la solución o indicaros los pasos que tenéis que hacer porque es algo que no me lleva tiempo eso no importa pero cuando una persona se pone en contacto conmigo de forma privada pidiéndome el correo electrónico del trabajo es porque me va a pedir un trabajo que él no quiere que salga en los comentarios o porque es lo suficientemente complejo para poder explicarlo en los comentarios entonces, pues bueno a ver tan difícil es entenderlo y esto es lo que me hace arrogante o sea, ¿de verdad? ¿de verdad estamos teniendo esta...? o sea, es que me estoy poniendo de mala hostia o sea, ¿de verdad tengo que hacer un vídeo explicando esta mierda? porque, de verdad o sea, flipo flipo menos mal de verdad menos mal que afortunadamente entre mis suscriptores que llevamos más de 1700 la gente que hace comentarios la grandísima mayoría son gente súper amable súper normal además siempre que saco un vídeo me apoyan y son gente de verdad sois gente maravillosa pero es que basta un comentario de estas características que además el tío no tiene ni puta idea de lo que hablo o sea, criticando a los demás sin interés ni puta idea pues obviamente al final efectivamente terminan pagando justos por pecadores es lo que hay es lo que hay es lo que tiene el género humano que puedes tener mil comentarios alabándote que si hay un comentario que te insulta o te denigra o tal ya tienes ese comentario del que te acuerdas es el comentario del que te acuerdas y entonces al final pues termino haciendo este vídeo de desahogo de desahogo porque vamos que haya gente que me llame arrogante por pedir que si hay un trabajo que hacer que transciende los comentarios porque es una situación más compleja hostia que haya gente que me diga que por pedir una compensación económica por ese trabajo que voy a tener que hacer me diga que soy arrogante es que manda cojones manda cojones en fin sin más esto era un calentón mío que seguramente luego cuando ponga el vídeo me arrepentiré de haberlo subido pero bueno pero quiero que sepáis también que es una persona que no tiene ningún problema en enseñar lo que yo sé de forma altruista pero también soy una persona que tiene sentimientos y cuando le tocan los huevos se enfada o sea es normal es normal creo que todo el mundo cuando le tocan los huevos se enfada así que nada esto era todo así que Waller si quieres de suscríbete y lárgate de mi canal porque gentuza como tú me sobra me sobra yo me quedo con la gente que realmente valora mi trabajo no aquella gente que me insulta o me llama arrogante por pedir una compensación justa por mi trabajo ¿de acuerdo? así que a la Waller a cascarla y al resto de la gente que me seguís de verdad muchísimas gracias por seguir ahí y de verdad soy gente maravillosa y hasta aquí hasta el siguiente vídeo de Mindframe Corner o hasta que se me hinchen los huevos por otro por otro tema que pueda surgir un saludo a todos más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.